Wow, bien amigos, continuamos con más dibujos Sí, y ahora le toca el turno a la hermana de Lincoln La más pequeña, que sería Lily, de 15 meses Ahí les va hoja de rehuso, amigos Ahí está, aquí lo voy a hacer Es un personaje muy rápido Es una bebé Vamos a hacerlo rapidísimo, no vamos a hablar más Del asunto, solamente que es de Laohouse Un gran Un gran programa de animación para niños Muy bueno, muy divertido, por cierto Ahora continuamos entonces Vean como lo hago, mis amigos Y chétenlo Parte por parte ¡Suscríbete al canal! 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 bueno, así queda entonces ok, por de ellos hermanita más pequeña de Lincoln de la O-House muy bien, chavos y chavas niños y niñas, abuelos y abuelitas ahí está este gran draw gran dibujo para mis compañeros y amigos de este gran canal amigos, si te gustó, dale muchos likes y sígueme